...de tocar mi lap, por ti y nada, buena, vale... ¡Ale! ¡Vámonos! ¡Papa, papa! ¡Eh! ¡Papa! ¡Eh! ¡Papa cogerse y sentir vuestro cuerpo! ¡Papa, papa! ¡Eh! ¡Papa, papa! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Prapa, prrapa! ¡Luego esto es con carne! ¡Eh! ¡Papa! ¡Papa, energy! ¡Papa! ¡Llamamos al cante! ¡Papa, papa! ¡Papa, papa! ¡Trrap, tria! ¡Eh! ¡Eh! ¡Trrap, tria! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chao, chao! ¡Trrap, tria! ¡Internativa y quisiera! ¡Papa, tria! ¡Internativa y quisiera! ¡Yo te compraría! ¡Yo te compraría! ¡Oh, qué la mejor! ¡Para, tria! ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo te compraría! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que la mejor! ¡Para, tu vayera! ¡Eh! ¡Te mandamos! ¡No me he leído! ¡No me he leído! ¡Te mandamos! ¡Jóbalo! ¡Oh, mi niño, da la mano! ¡Eh! ¡Ay, ese caiga! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Muy bien, chica, muy bien.